¿Cuál es la necesidad de volver al ámbito donde nunca debería haber salido, que es el ámbito de la defensa de la autonomía municipal, el planteo que se hizo para segregar a las grutas del municipio de San Antonio? Entonces, como la presentación del proyecto se hace a través de la ley 2353, que no corresponde para nuestro municipio, que la ley 2353 plantea ya en su artículo primero, en el primer artículo que está planteado para aquellos municipios que no poseen carta orgánica o para aquellos que supletoriamente no plantean determinados temas, nuestro municipio no solamente tiene la carta orgánica sancionada antes de la presentación del proyecto, sino que plantea el tema de la segregación de cualquiera de los asentamientos, cómo se debe resolver el tema. Entonces, en función de eso fue que vinimos a hablar con el presidente de la legislatura para que se devuelva al ámbito municipal el expediente de la segregación de las grutas desde el municipio de San Antonio. ¿Por qué esta necesidad de insistir en que la discusión se dé precisamente en el ámbito municipal y no abrir quizás el juego a la provincia? No, porque pensamos que, primero, nosotros estamos convencidos de la defensa de las autonomías municipales en el tema económico, financiero, institucional y político, como lo establece tanto la constitución provincial como la constitución nacional. Eso no lo podemos desconocer como vecinos y además también estamos convencidos de que el tema lo tenemos que resolver los vecinos de nuestra comunidad y no los legisladores de otras localidades porque no tiene nada que ver con el destino de nuestra región. Nuestra región, Las Grutas, no nació hoy, no nació de un repollo, nació con el esfuerzo, el sacrificio de pioneros que creyeron en ese lugar, con un lugar con enormes potencialidades para desarrollar un balneario que después fue creciendo y que sirvió de cobijo un montón de gente que hoy está viviendo con nosotros y compartiendo las buenas y las malas dentro de nuestro municipio. Entonces, cuando tenemos las herramientas para resolver este tema, no vemos por qué se debe plantear en otro ámbito como en este caso el legislativo. Analia Isco, usted planteaba que el proyecto original de municipalización de las grutas o el proyecto actual, en realidad limita mucho a San Antonio Oeste territorialmente. En realidad, en el proyecto presentado se habla de incluir hasta el aeropuerto Sainez-Superí, por un lado, y por el otro hasta Sierra Grande. Por lo tanto, se está condenando a San Antonio Oeste a no tener destino, o sea, a no poder desarrollarse. Entonces, no es solo, o sea, no solamente hablemos, porque hay cosas que no se dicen, es como la letra chica de todo. Y hay que ser amplio en esto. Cuando Walter habla de la autonomía municipal que se respete, además, nosotros nos preocupa crear un precedente para la provincia, por eso es importante que la respeten también todos los legisladores, porque este no va a ser un tema puntual de San Antonio, ni va a ser un tema solamente por una escisión. Una vez que se vulnera la autonomía municipal, se puede vulnerar todo el tiempo.